Hola chicos, bienvenidos a Rumbo Natural. En esta oportunidad les vamos a presentar una alternativa de bebida saludable de la mano del pomelo, un fruto cítrico rico en vitamina C y propiedades benéficas. Además le vamos a dar un toque especial con semillas de cardamomo, una especia no sólo conocida por su sabor mentolado y fresco, sino también por sus propiedades medicinales. Vamos con la preparación. Para la pomelada de hoy vamos a usar los siguientes ingredientes, entre 3 y 4 pomelos preferentemente orgánicos o agroecológicos. Para endulzar vamos a utilizar miel pura de abejas y para darle un sabor especial el contenido de 3 rayas de cardamomo. Cortamos todos los pomelos, los exprimimos en un exprimidor que puede ser eléctrico, manual, el que tengamos en casa y luego, una vez tenemos el jugo, lo volcamos dentro de la licuadora. Agregamos agua cantidad necesaria para completar los 900 centímetros cúbicos. separamos 3 vallas de cardamomo, las abrimos y agregamos el contenido de las 3 vallas de cardamomo para darle el gusto especial. Endulzamos con una cucharada sopera de miel pura de abejas. Obviamente podés graduar la cantidad de acuerdo a tu gusto personal. Vamos a procesar de manera tal que todos los ingredientes queden integrados y mezclados. La cantidad de tiempo del proceso depende de la velocidad de tu licuadora. La idea es que la preparación quede bien integrada y con espuma. Y ahora sí, a disfrutar de nuestra exquisita pomelada. ¡Gracias!